En el siguiente informe especial, nuestra periodista Ciara Morris nos presenta el Servicio Nacional de Empleo que hay en Panamá y cómo debe este espacio asesorar a los buscadores de empleo a mejorar su hoja de vida, perfil profesional y concretar entrevistas con empresas. Informe especial con Ciara Morris. ¿Qué hacer cuando no sabemos en qué somos buenos o en qué podemos trabajar? ¿Por qué aplico y nunca me llaman a un empleo? ¿Quién me puede ayudar? Estas respuestas se las muestro en el siguiente informe especial. Todo país debe contar con un servicio de empleo según establece el Convenio 88 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo es la guía hacia esa atención del empleo. Evaluaciones de impacto muestran que son particularmente efectivos, primero, en reducir la duración del desempleo, segundo, en ayudar a las personas que tienen una perspectiva más difícil para encontrar empleo y tercero, son muy efectivas para las empresas para reducir los costos de reclutamiento. Hablamos de intermediación laboral, servicios de ajuste entre la oferta y demanda, servicios de información del mercado, gestión de prestaciones de desempleo y políticas de gestión de la migración laboral. Apoyamos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a mejorar la plataforma de empleos Panamá, la plataforma de intermediación, con el objetivo de tener una mejor calidad de esos emparejamientos. Actualmente en Panamá hay 9.9% de desempleo y 53 de cada 100 panameños laboran de forma informal. En esa línea, la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo de Panamá implementó desde este 2023 el Servicio Nacional de Empleo para Atención. Los consejeros reciben entre 150 y 200 buscadores de empleo por semana para orientarlos y guiarlos hacia las vacantes que están siendo demandadas. Nosotros hacemos ese match o ese encuentro entre el buscador de empleo y la empresa que está requiriendo un perfil parecido. Por eso que quizás cuando vienen a la oficina de empleo les hacemos muchas preguntas. Hacemos muchas preguntas porque eso nos ayuda a poder hacer que el buscador de empleo encaje en una posición adecuada para él o para ella. Y también con las empresas hacemos mucha docencia para que, por ejemplo, se puedan quitar algunos conceptos discriminatorios en el proceso de reclutamiento. En búsqueda de información participamos de una jornada de reclutamiento con una de las empresas que reciben intermediación del Mitradel. Mencionaron las barreras para contratar personal. El Ministerio hace todo para que nosotros ayudemos a la persona, les damos la oportunidad, los contratamos a ellos los siete días, un mes. Se abandonan el puesto de trabajo. En algunos casos ni siquiera presentan una renuncia, simplemente se van. Una recomendación para todos los buscadores de empleo es den más detalles en su hoja de vida que se los vamos a agradecer. Cuando dices los detalles de repente de contacto y también las funciones que han hecho. Correcto, las funciones. Detallar un poco más las funciones. Por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron en una empresa. Eso es un básico indispensable. Tenemos personas que ni siquiera nos ponen el número de teléfono en una hoja de vida. Grace Castillo es un caso de éxito de los servicios de empleo. Tiene cerca de dos años laborando en Río de Oro tras ser asesorada por Mitradel. Estuve desempleada por un año y medio. Me dedicaba a lo que era empacadora en supermercados mientras trataba de conseguir trabajo. Luego me acerqué al Ministerio de Trabajo y allí me asesoró uno de los licenciados que se encontraban allí. Yo le llevé todos los documentos completos a él, llené unos formularios y como al cuarto día de ver los papeles me llamaron. Me llamaron de la empresa de Río de Oro. El primer proceso fueron tres meses probatorio. Gracias a Dios los pude pasar. Me ha ido muy bien. En mi parte he tenido una experiencia muy bonita con la empresa. He aprendido muchas cosas que no sabía. Nunca había sido cajera. No sabía cómo era el proceso de los panes, de los dulces. Reforzar el dominio del idioma inglés es una de las principales solicitudes de las empresas. Solo en 2022, 5.000 personas fueron insertadas al mercado a través de intermediación laboral. Gracias.